aquí ya pico uno, vamos a ver si sale o se tragó una ahí viene ahí viene, ahí viene buen tamaño buen tamaño hombres, buen tamaño este es el quinto ves que sale y por lo regular se tragó la anzuela todo, todo el anzuelo se lo tragó ahí está ahí está vamos a liberarlo pesca deportiva ahí está bueno vamos a seguirle vamos a poner la carnada dirán que es un anzuelo muy grande pero para peces grandes carnada grande y anzuelo un poco para que se atoren y no se lleven la carnada ahí está vamos a esperar 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 vamos a esperar